Música Seguimos en el Gran Valle de Taifa, ya estamos de vuelta, afrontamos el último ratito porque dentro de un ratito es imposible trabajar con tanta gente y porque también tenemos que disfrutar todos los que estamos aquí, tenemos derecho vamos a irnos hasta el escenario para escuchar al grupo El Pavón una parranda que llega desde Lanzarote, una de las parrandas invitadas en esta noche de fiesta en esta noche de Taifa, vamos allá A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque estés perdido no me serán Así se baila A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque estés perdido no me serán Y vamos con la juventud divino tesoro, no salgan corriendo por favor Por poco por poco, oye chicas, ustedes alrededor que edades tienen, 14, 15, 14 años Yo sabía que por ahí, bueno, ¿han venido solas? No Con la familia, ¿no? Lo que pasa que se da un garbeillo por ahí, ¿no? A ver, a ver Bueno, ¿y ustedes cómo se lo pasan aquí en esta fiesta? A ver, sí, sí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Por qué aburrido? Porque ya podrían poner algo de música más actual, yo qué sé Más actual, pero si esto es música canaria, folclore, entonces No sé, la música de ahora también es canaria ¿Sí? Ay, 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 pero esta mujer, esta muchacha se ha equivocado de sitio Eso no puede ser Bueno, ella se piensa, ustedes se quedan, ¿verdad? No ¿Hasta qué hora más o menos? Ya, hasta que termine ¿Hasta que termine? ¿Hasta las seis de la mañana? ¿Tú crees que tú aguantes mucho? Claro, sí, te vas a pasar con los peones Venga, a ver cómo bailan, a ver si son capaces de hacer algo, ¿no? international Que informa los canarios que siguieron la llamada de la América Remota Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esta tierra generosa ¿Donde viven y se ospana, donde mueren y donde aman la gente compatriota? Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra La esperanza que no ponga La folía se mezcló con el joropón El polo margariteño, el golpe y los pasajes El sarcollo se encontró con un hermano Se ha cogido de la mano Porque a poco fue el potaje Y hasta el timbre se confunde con el cuatro Cuando mi canción te evoca Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra La esperanza que no ponga Donde vive dice afana Donde muere y donde ama Tanta gente compatriota Otra isla de nostalgia En la inmensa exuberancia de esa tierra generosa Donde vive dice afana Donde muere y donde ama Tanta gente compatriota Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra La esperanza que no ponga La folía se mezcló con el joropón El polo margariteño, el golpe y los pasajes Y el sarcollo se encontró con el joropón Y el sarcollo se encontró con un hermano Se ha cogido de la mano Que en mi boca pienso tiene que son siete Bueno pues está a punto de celebrarse el acto institucional El momento en el que suben al escenario los diferentes representantes políticos Y también, atención, se elige O se da a conocer Quienes son las personas que mejor ataviadas han venido a este baile Que por cierto, tirón de oreja Hay muchas personas sin ataviar este año No sé si se han colado Pero muchísimas, eh Así que hay que tener en cuenta ese tema para otros años Quería dar las gracias también a Isidoro, a Calderín, del Cabildo Porque nos han echado una mano grande también En poder montar todo este tinglado de la televisión aquí En el baile de Taifa Vamos a irnos hasta el escenario Porque ya está Raico el presentador Contándonos en qué consiste el acto institucional Porque ahora sí, estamos ya a las doce de la noche Estamos en Nuevo Día Vamos allá Consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico Del Cabildo Insular de Fuerteventura Y la presencia de Marcial Morales Presidente del Cabildo de Fuerteventura A la vez también de Nicolás Gutiérrez Alcalde de Puerto Rosario Alcalde del municipio anfitrión De este gran baile de Taifa Comentar que este concurso Esta mención sobre la vestimenta Ha contado con un jurado Que ha estado compuesto por miembros de agrupaciones folclóricas De la isla Y que han participado en estudios de vestimenta Ellos son Oliver Tejada Olga Cabrera Y Juan Carlos Romero Muy bien, ya estamos todos Pues el jurado Ha fallado el siguiente veredicto Veredicto que como premio individual masculino A la mejor vestuario Alberto Cabrera Alberto Cabrera van a poder ver Que tiene un traje de gala Del siglo XVIII De la isla de Fuerteventura y Lanzarote Y mencionar especialmente Que ha sido confeccionado por él mismo Felicidades Le entrega una placa distintiva Nicolás Gutiérrez Alcalde de Puerto Rosario Continuamos con el premio individual femenino Que ha recaído en Patricia Mesa Con un traje de campesina De principios del siglo XX Del que se puede destacar esa sombrera Sombrera hecha por una artesana de Fuerteventura Por Juana María Una de las grandes artesanas de Palma Le entrega el premio Juan Jiménez Consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico Del Cabrera de Fuerteventura Y por último el premio de pareja Que ha recaído en Francisco Ferrer y Violeta Santos Que podemos ver un traje En el caso del chico Un traje de la graciosa Y en la chica Un traje Un traje de campesina En el que destaca su mantilla negra Ambos de principios del siglo XX Le entrega la mención Manciar Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura Muchísimas gracias Y que sirva de ejemplo De gente que cuida el vestuario Que le gusta participar En el baile de taifas Y que sirva de ejemplo Para que los demás poco a poco Vayamos mejorando el vestuario Muchísimas gracias también A la colaboración de los miembros Del jurado Oliver Tejado Olga Cabrera Y Juan Carlos Romero Muchas gracias por su colaboración Y en este baile de taifa Que celebramos por el 30 de mayo El día de Canarias Vamos a proceder A una felicitación Que las autoridades Quieren dirigirnos En primer lugar Tomará la palabra Juan Jiménez Consejero de Educación Cultura y Patrimonio Histórico Del Cabildo Insular de Fuerteventura Hola, buenas noches A todos y a todas Y bienvenidos A una nueva edición Del gran baile de taifa De Fuerteventura Que celebramos en la capital De nuestra isla Como suele ser habitual En cada gran baile de taifa Nos acompaña una noche Con una metrología muy benigna Hace muy buena noche Una noche cálida Y lo cual va a facilitar Que hasta las 4, 4 y media aproximadamente En que se extienda el baile Lo hagamos de manera cómoda Y sencilla Hoy es una noche especial No solo por lo que significa De efeméride De celebración del Día de Canarias Sino también por una circunstancia Que ha caecido hoy Hoy nos ha abandonado Un folclorista especial Ico Arrocha Del que queremos acordarnos En esta noche Y rendirle un sentido homenaje Ico Arrocha Se entregó de manera decidida Al folclore Durante gran parte de su vida Y hoy Ha dejado de De hacer oír su voz Vaya desde aquí El homenaje nuestro A la figura de Ico De Ico Arrocha Por lo demás Espero que Disfrutemos Como hacemos cada año Con los sabores De nuestra gastronomía Y con los sones De los grupos Que van a estar Sobre el escenario Esta noche De manera que nos quede Un buen sabor de boca Hasta 2017 Muy buenas noches Y viva Canarias Muchas gracias Toma la palabra El alcalde del municipio Que acoge este baile de Taipa Nicolás Gutiérrez Alcalde de Puerto del Rosario Buenas noches Simplemente Dar la bienvenida A todas las personas No solo a los habitantes De este municipio Sino a todas las personas Que nos visitan Desde otros municipios O de otros lugares De Canarias O de fuera De ella Que sé que hay Gente por aquí también Que ha venido Especialmente O aprovechado Estar por aquí Para disfrutar De este baile De Taipa Por lo tanto Bienvenido Este es un espectáculo De familia Este es un espectáculo Para los canarios Y para todos los que viven aquí Por lo tanto Feliz día de Canarias Y que todo transcurra Con la normalidad Que estamos acostumbrados A que sucedan Las cosas En Puerto del Rosario Y en la isla De Fuerteventura A divertirse A pasarlo bien Y como digo Feliz día de Canarias Para todos Gracias Y por último Don Maciel Morales Presidente Del Cabildo Insular De Fuerteventura Muy buenas noches A todas y a todos Bienvenidos A esta avenida marítima De Puerto del Rosario Que un año más Se convierte En el centro De la celebración De nuestro día Del día De toda la gente Que ha elegido Esta tierra Que ha elegido Vivir aquí Y trabajar por ella Cerramos Con el Baile de Taifa Un mes de mayo En el que hemos hecho Hemos sido La referencia De Canarias En el sector primario En Pozo Negro En la Feria de Agricultura Ganadería y Pesca En que hemos sido Referencia en Canarias En Antigua En la Feria de Artesanía En que hemos tenido Además Más recientemente La Feria del Libro Un mes de mayo Que ha sido Fuerteventura De película Porque aquí hemos tenido La suerte Y la oportunidad De que se graben En grandes producciones Y que hayamos podido Estrenar esta misma semana Primero En nuestro Palacio De Formación y Congreso Y después Para todo Canarias A través de la Televisión Canaria Esa preciosa Subproducción De la Isla del Viento Que expresa De manera magnífica La magia Que caracteriza A esta isla nuestra Y bueno Pues cerramos En esta noche Un baile de Taifa Que es noche de fiesta Noche de encuentro Entre distintas generaciones Noche de compartir Noche de pasarlo muy bien Todas y todos juntos Pero además De renovar Nuestro compromiso Colectivo Para seguir haciendo De Fuerteventura Un lugar magnífico Para vivir Un lugar en el que Cualquier persona Haya nacido Aquí O donde haya nacido Si apuesta por esta tierra Se sienta en casa Por tanto A seguir trabajando A seguir todos juntos Sumando Y que cuando el año próximo Nos volvamos a ver aquí En esta masiva Celebración Del baile de Taifa De Fuerteventura Del baile de Taifa De Canarias Pues estemos En unas condiciones mejores Y para todos Este lugar Sea un lugar Más de bienestar Por tanto A seguirlo pasando Muy bien Felicidades A todos y cada uno De las personas Que viven en esta tierra Y feliz para todos Día de Canarias Muchísimas gracias Sin más Nos dejamos con el baile Con la parranda Del pavón De Lanzarote Avísame Bueno pues Después de escuchar Este acto institucional Quiero que me acompañen Por aquí Por favor Porque Porque Miren ustedes Que belleza Que belleza De criatura No me digan ustedes Que no Vestida de típica De típica Y aquí le estaban dando Señora Usted le estaba dando Agüita a la niña ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos? Diez meses Diez mesitos nada más Y esa falda Está hecha a mano ¿No? Por comprar Uy Pues ya me ha engañado Me ha engañado La estaba viendo Desde lejos Y la niña es preciosa ¿Cómo se llama? Samara Samara Bueno ¿Vienen en familia ustedes? ¿Perdona? ¿Vienen en familia? Toda la familia Toda A comer A reírse A bailar un poquito también ¿No? A pasarlo bien Bueno ¿Cómo se lo está pasando usted? Muy bien Muy bien ¿Verdad? Sí Claro Claro Porque aquí Aquí más de uno Se va Más de uno Más de dos Se va con un kilito de más Como por ejemplo Voy a llamar a mi compañero Daniel Ven aquí Ven aquí Te salva Te salva Te puedo abrochar eso A ver Nos vamos al escenario mejor Que lo mío se me oscurece Caramba pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos tratan como muñeco Pero hay que padre en la vida ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Si estoy dormido Te sueño Y en mi sueño Te deseo Te pierdo Y te encuentro lejos Porque no vienes Cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Siquiera mientras me dura Amando y siempre cantando Aún en medio de mi amargura Caramba pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos tratan como muñeco Pero hay que padre en la vida Si yo no tuviera vida Si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida Si nuestra vida Si vida fuera Yo soy como la tortuga Que trae su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo Nomás lo veo Caramba pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos tratan como muñeco Pero hay que padre en la vida Nos tratan como muñeco Pero hay que padre en la vida A ver A ver, porque yo tengo una pregunta que hacer a estos chicos ¿Se pueden dar la vuelta, porfa? ¿Se pueden dar la vuelta? Sí, 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 sí ¿Por qué llevan los tres el mismo gorro de color amarillo? ¿Por algo en especial o...? Hombre, si piden un cubatita o dos Puede que te echen un favorcillo y te echen algún gorrito que otro ¿Sí? Sí Nada, ¿qué más? ¿No has comido? ¿Tú, tú? Con razón te veo a ti medio amarillo, a ver Bueno, yo he comido, sí, sí, sí ¿Has comido mucho, no? Sí Tienes que seguir comiendo ¿Y usted ha comido? ¿Tú has comido? Sí, algo, sí ¿Qué has probado? A ver, que te voy a pillar Un poco de gofio Un poquito de gofio Bueno, a pasarlo bien, ¿vale? Un portugués a comer gofio Ah, que eres portugués Sí Ay, pensaba que se te había quedado ahí la... No, no, un portugués con una magureira Amigo, amigo, bueno, pues a pasarlo bien, ¿vale? Venga, gracias Yo, que la quiero tanto Lleno de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más, no más Por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería ¡Vamos arriba! Me vi En sus negros ojos Y al despedirse Sentí la muerte Tal vez Ya cambió su suerte La mala suerte Que yo le di Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más, no más No más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más, no más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Y estoy con uno de los dos Bueno, ellos creo que se han llevado el premio a la pareja mejor vestida O explícamelo tú mejor El premio a la pareja mejor vestida, mejor ataviada Ah, mira, pues no me equivoco, lo he dicho bien, ¿verdad? Y creo además que por, vamos a mirar para la cámara para que se vea bien ustedes cómo están ataviados Cómo están vestidos Creo además que por el sombrero más de Lanzarote puede ser De Lanzarote, él de la zona de La Graciosa Y el mío más de la zona del sur por la forma que tiene la sombrera Que el ala es más larga, más ancha Más ancha, había más sol Y el ala de la sombrera era más larga ¿Y ustedes son de Lanzarote? Sí ¿Y qué hacen aquí? A ver Pues que nos gusta este tipo de baile Y sobre todo nos gusta venir bien vestidos Bien ataviados como se vestían antes A ropa tradicional Sí Este vestido te lo has hecho tú Lo has confeccionado tú Y el de tu marido también, ¿no? Sí, bueno, no, mi marido No pasa nada Y sí, lo he confeccionado yo, este y el de él también Mucho tiempo, mucho trabajo Sí Mucho tiempo O sea, que este traje, este vestido lo vamos a comprar Y nos sale soladillo Completo, zapatos en agua, pololo, sombrera, pañuelos, mantillas, falda, camisa adelantar Sobre 600 euros, 700 Más o menos, a ver, vamos a verte bien Madre mía, eso Las sandalias están hechas con pelo de... Con... Piel de cabra Piel de cabra Ok, vete explicándome un poquito por encima Las zapatillas están hechas de piel de cabra La anagua tiene alforza Muchas alforza para tener más volumen Y el pololo que eran las antiguas bragas Ay, 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 ay Que nos está enseñando las intimidades Y luego nada, la falda Que solía tener cuatro altos de largo, seis metros de vuelo El delantal bastante grande, ancho, para proteger lo que es la falda La camisa, pañuelos Madre mía, 600 euros Y con él, más o menos El de él sale un poco más económico, pero... Rondando los 500 también Madre mía, bueno Pues enhorabuena por este premio, ¿de acuerdo? Muchas gracias Oye, hasta el año que viene, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? Oye, a ver qué tal se le da ese baile, a ver Yo voy, cuando estoy para dormirme No tengo con quién soñar Cuando quiero emborracharme No tengo con quién brindar Amigo, amigo Amigo de la tristeza soy Amigo, amigo Buscando el amor yo voy La, 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 lai, la, lai, 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 Por aquí hay unas chicas que yo creo que son hermanas, ¿verdad? No. ¿Hermanas repetidas? Repetidas. ¿Porque no son gemelas? No. ¿No somos igualitas? Yo le llevo unos cuantos años ya. Bueno, bueno. Bueno, Rosario, ¿cómo te lo estás pasando? ay divinamente tú sabes que a mí un cacho está muy estupenda con un día tu hermana que se calle la boca que no esté diciendo nada de ron ni nada estamos alegres es unos hígaditos que hizo mi hermana que estaban y no más invitados de los hígados que rico que te acuerdas de aquellos como se lo están pasando divinamente estupendamente haciendo una estadística a ver más o menos a qué horas se está marchando la gente o se piensa marchar de aquí ahora se marcha yo creo que aquí la gente hasta las siete de la mañana y luego vamos a comer los churros con chocolate con café pero mira eso que te crees que tú que me voy a ir ya a eso no te lo crees ni tú con los churros con chocolate y todo hombre los palmos unos con otros que yo no me voy que no me voy yo mira tú me verás la edad que tengo pero yo en el espíritu va por dentro joven efectivamente bien hombre gracias mi niña gracias el campesino esforzado piso la tierra sedienta confiando que la siembra le diera buen resultado entonces hundió el arado y abrió un surco polvoriento percatándose al momento cuando la bestia tiraba que el cielo no abertaba porque ya estaba lloviendo el lado de la peregrinidad años, ruines, que dejaban al Labrador, la penuria En oración invocaba una noche antes del alba, despertó con la alegría. Al ver el que al patio caía el remedio de los males, aguallaban las canales que el aljibé recogía. Y un jovajorero puede traer agua, y al infierno me arreglé la gavia, y también los testes levanté, pa' que no se salga. En oración invocaba una mareta, un aljibé, una fuente, recurso de nuestra gente. Con cántaro a la cabeza, cántaro a la cabeza, con el burro o el camello. Hoy es legado y recuerdo, y con tonías palabras. Que solo me gaje el agua, y al pueblo lanzaloteño. Yo me presto el burro, con la condición, que me traigan agua en un garrafón. De fuente gaño, chaparín, buscabo el pilón. ¡Folías dedicadas con sentimiento del pavón, Aiko Arrocha, el gran protagonista sin duda, por desgracia. Protagonista luctuoso esta noche, tras el fallecimiento, ese gran folclorista conejero. Bueno, pues seguimos, estamos llegando al final de nuestra transmisión, porque aquí quedan 3 o 4 horas de baile seguro. Y vamos a seguir hablando con gente. Buenas noches. Hola. Viene por aquí. A ver, ¿de dónde vienen? Cuéntenme. Yo vengo de Córdoba. ¿Córdoba es la primera vez que viene, entonces? No, no, llevo ya aquí 20 años y pico. Ah, que vive aquí. Estaba engañando. Una cordobesa, pero que vive aquí. Eso es otra cosa. ¿Y había venido al baile? Sí. Vengo siempre que puedo. ¿Con qué se puede comparar esto a Córdoba? ¿Qué evento hay en Córdoba que se puede parecer a esto? Hombre, por la feria de Córdoba. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Pero esto también me gusta. Me gusta. Que se diviertan, gracias. Seguimos, vamos con Sabor a México, del pavón, el pavón de Lanzarote. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta. De lo poco que tengo, te daré una limosna. Como cualquier mendigo. Como cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no fuentes conmigo. Tú me hiciste llorar. Tú me hiciste sufrir. Pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. ¡Ven, ven, ven! ¡Esta palma es el seguro! ¡Ven, ven! ¡Esta palma es el seguro! Y que el rato que alegro que tengo, te daré una limosna. Como cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no fuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza, pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza Y bueno, yo me he llevado una gran alegría porque a Perico lo conocí, o fue el año pasado o fue el otro Y me ha dado eso, repito, una gran alegría verlo de nuevo aquí Porque Perico, usted viene de Gran Canaria, ¿en concreto de qué parte de Gran Canaria? Soy de Agaete, pero vivimos las pandas Y viene una temporadita aquí, el baile de Taifa no se lo pierde, sino que viene a ver a una sobrina, ¿no? Mi nieta Ah, la nieta, perdón, perdón Que es enfermera A la nieta que es enfermera Y de tovela Y usted aquí en Fuerteventura se encuentra estupendamente, ¿no? Yo decía que te encontré, porque vivo, tuve 18 hijos Sí, 18 hijos, caballero, eso sí que no me acordaba yo Ah, para sí te digo Pues menos mal que no me conoció en aquella época, ¿eh? Porque 18 hijos Tengo ya por 40 nietos y nietos tengo igual ¿40 nietos tienes? Y nietos Y después de ir a la de Aquí tenemos los hermanos 4 o 5 aquí por esta altura Y fui con ella Sí, sí, pero yo estoy haciendo un poquito de tiempo Porque yo quiero que la música comience Porque yo quiero ver una cosa, se van a quedar boquiabiertos Porque, Perico, ¿usted cuántos años tiene? Dentro de los 90 años 90 años, ¿eh? Atención, 90 años Y tiene una mente, tiene una mente fabulosa Pero, ¿cuál es el secreto para usted estar así también, Perico? Yo creo que tenerlo Mi mujer murió hace 4 años Y estoy con mis hijas Pero yo tengo siempre la misma ilusión, la misma vida La misma ilusión Pues sí que tiene la misma ilusión Porque no se lo pierdan lo que van a ver a continuación Perico Yo lo quiero ver a usted en acción Vamos allá A bailar Por el peso del sufrir Mira qué pollo el sufrir Mira qué pesa el sufrir Arriba, deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida sin mañana Qué triste Sabe la lluvia En los neños de Nartó Qué triste Vive mi gente En las casas de Nartó Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Qué triste Vive los niños De las casas de Nartó Que aleguen Vive los perros Casa del explotador A bailar A bailar Arriba, sasparo Ven, ven, ven Sí, señor Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no vuelvan los diarios Pero el patrón Hace años Muchos años Está mordiendo al obrero Qué triste Se oye la lluvia En los neños de Nartó Qué triste Vive mi gente En las casas de Nartó ¡Esa forma! Qué triste Se oye la lluvia Que no se oye En los neños de Nartó Que se oye Nartó Qué triste Vive mi gente En las casas de Nartó ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, hola, hola. Bueno, pues llegamos al final de esta transmisión. La voz no me ha ayudado desde el principio y la verdad que ya ahora se hace más complicado trabajar, hay mucha gente. ¿Sabes lo que te pasa? Que te has puesto a cantar y lo tuyo no es cantar, te lo he dicho mil veces. Comí chorizo rojo. Hasta, chorizo rojo, rosquilla, pejines, cofio, ha comido de todo, de todo. Claro que sí, ¿por qué? Porque aquí hay que disfrutar, aquí se viene a comer, a bailar, a ser amigo, a reírnos. Ya es un pisco. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a seguir de fiesta. Gracias por haber estado hoy un año más, gracias a todos los compañeros que han hecho posible esta transmisión, gracias a la Peña de la Amistad por su colaboración, al Cabildo de Fuerteventura. No, no, tú sigue con los agradecimientos porque al final yo quiero hacer una cosa contigo. Pues ya terminé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Seguro, seguro! Bueno, a ver, le agarra el micro. No se marche, ¿eh? Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar, y montarte en el caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera ser en tu peño el alfiler que te pones. Quisiera ser los botones de tu forma sonrosal, y montarte en el caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica, mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Dica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Dica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real.